Por cierto, el gobierno de la Ciudad de México descartó, salió firme para descartar que en la capital de la República se vaya a aplicar la ley seca. Por un lado, se pidió a los establecimientos que no condicionen la venta de bebidas alcohólicas y por otro, se pidió a la gente que no hagan compras de pánico, lo cual se entiende compras como las que sí se están dando en otros lugares. En Monterrey, así están varias tiendas, luego de que el gobierno de Nuevo León ordenó detener la producción y distribución de cerveza porque se dijo no es un producto esencial. El gobierno de Tabasco, también ahí donde mataron a nueve personas en una clínica de Pemex, el gobierno de Tabasco suspendió de manera temporal la venta de bebidas alcohólicas. En Villahermosa también hubo compras de pánico. Pues sí, se manda la gente a sus casas y además se les dice y no tomes cerveza y no tomes un tequila, enciérrate y pásala como puedas. Medidas similares se tomaron en Quintana Roo y en Campeche donde se puso un horario restringido a la venta de bebidas alcohólicas. El gobierno de la Ciudad de México fue tajante. Aquí no hay ni habrá restricción a la venta de bebidas alcohólicas.